Estimados participantes, bienvenidas, bienvenidos a esta parte del curso en que estamos abordando la participación infanto-juvenil, enfoques y modelos. Es el tema que nos ocupa durante esta etapa. Y para ello vamos a conversar inmediatamente con un excelente y muy pertinente invitado, a quien conozco hace bastante tiempo. Es un agradable encontrarme nuevamente con él y quiero destacar antes que todo que Claudio Duarte, a quien saludo afectuosamente, fue uno de los docentes que aceptó en los primeros momentos de la Universidad Abierta de Recoleta la invitación, la convocatoria que hicimos y junto a un equipo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile hizo un curso muy interesante como curso inaugural, por lo tanto, de la Universidad Abierta de Recoleta, lo que habla entonces de su vocación de compartir el saber, de llevar el saber donde este sea necesario. Claudio es sociólogo por la Universidad de Chile, doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Juventud y Sociedad por la Universidad de Girona, en España también, y coordina el núcleo de investigación en juventudes del Departamento de Sociología de la ya mencionada Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Claudio, un abrazo, un saludo y muchas gracias por estar nuevamente en la Universidad Abierta de Recoleta. Hola Cristian, te saludo también a ti y a las personas que están participando del curso y nuevamente yo también soy un agradecido de la iniciativa de la Universidad Abierta que ustedes están desarrollando ahí en la comuna y también de la invitación a esta conversación hoy día sobre niñez y juventudes. Claudio, partamos inmediatamente con una primera temática que probablemente a todas y a todos nuestros participantes les inquieta, ¿no? ¿Cómo son las nuevas infancias y adolescencias, se puede hablar primero de nuevas, ¿no? Respecto a su capacidad para elaborar sus propios puntos de vista. Mira, creo que hay que considerar que la niñez y las juventudes son construcciones sociales. La teoría psicológica, alguna sociología, la teoría de la educación, nos enseñaron que había una fuerte relación entre los cambios psicobiológicos del ser humano en los primeros años de la vida y la forma en que se era niño, niña o joven. Sin embargo, durante los últimos 30 años, ese paradigma ha estado bastante discutido y hoy día lo que se plantea como muy relevante de considerar es que cada sociedad y cada cultura construye un modo de hacerse niño o niña, de hacerse joven en esa cultura. Por lo tanto, desde esa perspectiva podríamos asumir que va a estar siempre cambiando. O sea, permanentemente van a haber modificaciones. Quizás hayan algunas continuidades, pero lo interesante de observar es qué es lo que está cambiando permanentemente para poder plantearnos acciones cada vez más pertinentes a realizar con las y los jóvenes, niños y niñas. En este sentido, si tú me preguntaras hoy día, en el 2020, qué hay de novedad o qué es lo nuevo que se está ocurriendo, yo diría que desde finales de la dictadura militar para acá, que coincide con que Chile, en el primer gobierno civil, adhiere a la Convención de Derechos Humanos, hay una mirada sobre los niños, niñas y jóvenes que se ha empezado a meter en la sociedad, que viene a discutir una mirada que era absoluta, que era la mirada de que se trataba de personas, que eran el futuro, que eran incompletas, que dependían del mundo adulto, que no podían hacer un aporte importante en la sociedad. Sin embargo, yo diría que desde finales de la dictadura, comienzos de los gobiernos civiles, lo que la gente llama la democracia, pero a mí me cuesta regalar ese concepto así nomás, en nuestro país se empieza a hablar de los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos. Y yo creo que ese es un cambio importante. No es que la sociedad hoy día considera a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos, así nomás. Esto es parte de un conflicto, de una fuerte tensión, y que yo creo que nos va a dar todavía varias décadas más. Pero hay un cierto ambiente, hay algunos elementos en el contexto familiar, escolar, barrial, que están llevando a que los niños, niñas y jóvenes se desarrollen en nuestra sociedad con una sensación de que pueden exigir ciertos derechos, que pueden ejercer ciertos derechos, y que eso puede ser lo que los motiva a organizarse, lo que los motiva a pedir una palabra. Un caso muy concreto de esto es que, a partir de las movilizaciones sociales, que no solo desde el 2006 para acá, sino que desde mucho antes, de muchas décadas anteriores, han sido en varias ocasiones en la historia de Chile y en América Latina gatilladas por jóvenes, pero hoy día, cuando se convoca un plebiscito, el que vamos a tener ahora, el plebiscito constitucional, las jóvenes y las jóvenes, apoyados por algunas personas, pidiendo que se baje la edad de votación de 18 a 16, incluso a 14 años. Y eso muestra que estas personas, niños, niñas y jóvenes, en algún sentido y en alguna medida, empezando a auto-percibirse como quienes pueden demandar la sociedad, demandar que se les respete como personas, con independencia de que tengan menos de 18 años, con independencia de que no hayan terminado los estudios, con independencia de que todavía no sean personas adultas. Y eso tiene que ver con otro asunto, que quizás te voy a adelantar algunas de las cuestiones que habíamos agendado conversar. Y es que como estamos en una sociedad adultocéntrica, una sociedad que impone la adultez, como lo que vale, lo que sirve, lo que controla, y por lo tanto la niñez, las juventudes y la adultez mayor pasan a ser como momentos de la vida subordinados a la adultez, y quienes están jugando un rol de adulto, en cualquier ámbito de la sociedad, pueden controlar al resto, entonces lo que tenemos aquí es que hoy día ese adultocentrismo está puesto en cuestión. No ha cambiado, no digo que se haya terminado ni nada, pero por lo menos estamos en un contexto donde se le está cuestionando fuertemente. Y eso lo están haciendo niños, niñas y jóvenes que se auto-perciben como sujetos de derechos. Exactamente, como tú decías, no es un movimiento, no es un protagonismo que uno pudiera rastrear solo posterior a la dictadura cívico-militar, sino incluso dentro de ella, en la lucha contra la propia dictadura, me acordé ahora que tú lo mencionabas, de un documental que se llama Actores Secundarios, que sería recomendable para ver que hay allí también un germen de esta nueva manera de comprenderse de los jóvenes de aquella época, incluso, y que claro, tiene probablemente su expresión más conocida para nosotros en el salto de los torniquetes a partir de octubre del año pasado. Bueno, tú mencionabas precisamente el adultocentrismo, y entonces ahí yo juntaría dos temas que teníamos pensado abordar. ¿Cómo promover la participación y cuál es el rol de los adultos en ese contexto de promoción, de participación de la niñez y de la juventud? Ya, eso es muy interesante, porque mira, usamos mucho la expresión desde el mundo adulto, la persona adulta, que trabajamos con niños, niñas y jóvenes, usamos mucho la expresión hay que darle participación a los jóvenes. Como si la participación fuera una cosa, una cosa así como este lápiz. ¿Me explico? Vale. La participación no es una cosa, la participación es un modo de relación social en que las personas nos hacemos parte, tomamos parte de ciertos procesos. Por lo tanto, yo no le puedo dar participación a alguien. Lo que sí yo puedo hacer como persona adulta es generar condiciones para que todas las personas en la sociedad puedan hacerse parte, puedan tomar parte. Y eso, en el espacio familiar, escolar, barrial, organizacional de distinto tipo, es fundamental. Generar las condiciones para que niños, niñas y jóvenes sientan que su palabra, sus opiniones, sus ideas, sus compromisos van a ser tomados en cuenta, van a ser valorados genuinamente. Porque aquí aparece un problema que tenemos. Muchas veces, las personas adultas sabemos simular participación. Hacemos lo que no es, simulacros de participación. Les preguntaba, entonces al final participan, pueden hacerse parte, opinan. Contestan una encuesta, un diagnóstico. Pero los que tomamos todas las decisiones son finalmente los adultos. Entonces yo cuestiono ese modo de participación. Se habla ahí de tratar de avanzar en la lógica de una participación sustantiva. Vale decir que niños, niñas y jóvenes se sientan que están por tomar decisiones sobre los procesos en los que están comprometidos. Y ahí es donde viene el principal desafío para el mundo adulto. Porque un desafío práctico, si tú quieres decirlo así, es generar esas condiciones. Pero el desafío más fuerte, que es el que más nos cuesta, es que tenemos que ceder poder. Tenemos que estar dispuestos a que el control de los procesos sociales sea intergeneracional. Que las distintas generaciones podamos participar de ese control. Mira, Cristian, cuando yo llego a este punto del discurso, por decir, dice, ah, claro, entonces lo que están proponiendo es el jovencentrismo. Que ahora sea una sociedad dirigida por los jóvenes. No, 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 no. Yo no estoy... O sea, lo contrario de adultocentrismo no es jovencentrismo. Niñocentrismo. Lo contrario de adultocentrismo es justicia intergeneracional, colaboración intergeneracional, diálogos intergeneracionales, democracia intergeneracional. Que las distintas personas de las distintas generaciones puedan participar activamente y ser protagonistas del cambio. Que jóvenes asistan a una marcha no los hace protagonistas del cambio. Es importante ir a la marcha. Absolutamente. Pero las decisiones para los cambios se toman en otro lugar. En ese lugar también tiene que haber jóvenes. Y también tendría que haber niños y niñas que puedan hacerse parte de esas decisiones. Entonces las personas adultas tenemos que trabajar para combatir el adultocentrismo que tenemos dentro. Lo tenemos metido dentro del cuerpo, debajo de la piel. Por eso es tan difícil sacárselo. Aquí invito a la gente que está escuchando esta entrevista, esta conversación, a hacer el símil con el patriarcado. Con el racismo. El adultocentrismo es tan profundo y potente como eso. Como el patriarcado, como el racismo, que nos cuesta mucho verlo y luego nos cuesta mucho combatirlo desde nosotros. Entonces el adultocentrismo requiere casi que un cambio de piel porque fuimos criados desde chicos a chicas para que apenas tengamos un poco más de edad que otras personas empecemos a someterlo. Ayer conversaba en un curso con gente del municipio de Lanco. Estamos en un taller ahí muy bonito y una compañera decía ahora que lo estamos hablando y yo me doy cuenta como hermana mayor que yo apenas mis hermanos más chicos empezaron a caminar los empecé a mandar y empecé, decía ella, como que se reía nerviosa, ¿no? Decía, empecé a abusar de ella. Los hacía que me hicieran la cama, que cuando a mí me tocaba lavar la loza me la tenían que lavar ellos y como yo era la mayor me aprovechaba de su minoridad. Pues bien, el adultocentrismo se sostiene sobre esta asimetría de lo mayor sobre lo menor. El desafío que tenemos las personas adultas es cómo ser adultos, adultas, sin ser adultocéntricos. Es un desafío para siempre, no digo que haya un punto en que uno se titule de no adultocéntrico, es imposible. Es como tratar de dejar de ser machista. Hay que hacer todo el esfuerzo por no reproducir el machismo, pero no hay nadie que diga, o sea, que pueda decir, lo puede decir, pero que vaya a ser real, yo soy un hombre deconstruido. No, eso no existe. Usted puede estar permanentemente toda su vida en un proceso de deconstrucción del machismo, de la misoginia, de la homofobia, etc. Uno está tan acostumbrado culturalmente a eso del pasado. Está acostumbrado tan potentemente que si no lo pone en conciencia permanentemente vuelve a las prácticas tradicionales, ¿no? Absolutamente. Y lo más fuerte de esto, Cristian, y que invito a la gente a examinar eso en sus vidas, es que estos sistemas de dominio, el adultocentrismo, el patriarcado, el racismo, la segregación territorial, por ejemplo, la discriminación a las personas que tienen diversidad funcional o que en Chile se le llama discapacidad, es que lo hacemos de manera muy sutil. O sea, lo hemos aprendido aprendimos tan bien la sutileza para poder hacer la reproducción. Eso es un muy buen ejercicio. Si las jóvenes y los jóvenes se sienten realmente en el SEO, que da lo mismo para el tipo de organización que tengan, que la organización que tienen es una organización que va a ser, va a llevar adelante una teoría social dentro de la comunidad educativa, es fundamental. Pero si solo tenemos un centro de alumnos, como una figura que organiza la semana del aniversario del liceo y nada de la teoría que estamos hablando, si la cotidianidad educativa pasa durante todos los días. ¿Me explico? Y pasaba, bueno, ahora estamos en la virtualidad, pero en el tiempo presencial pasaba en el aula, pasaba en el patio, pasaba en un montón de otras actividades. Entonces, y lo que necesitamos poner en discusión es cómo construir unos lentes que se que nos permitan cómo ese autocentrismo se va reproduciendo en nuestra vida, sobre todo a través de cuestiones sutiles, también de cuestiones estructurales. La ley, la ley Aula Segura, la cuestión del toque de queda juvenil, la ley de detención por sospecha, son todos actos estructurales de la política que intentan inhibir la teoría juvenil. Y después, los mismos que hacen esas leyes, le piden a los jóvenes que participen, que vayan a votar, reducen la participación a un voto. Pero cuando esos jóvenes quieren decir su palabra y dicen estamos en desacuerdo, ahí están las fotos, miren, del torniquete, cuando dicen estamos en desacuerdo con el alza del pasaje del metro, 10 de octubre del año pasado, porque eso afecta a nuestras familias, miren, jóvenes, afecta a nuestras familias, afecta a los jóvenes, ¿sí? Nosotros no nos hayan subido el pasaje, pero afecta a nuestras familias, la autoridad política, no solo del actual gobierno, también algunos parlamentos de oposición, los empezaron a deslegitimar, a descalificar. ¿Por qué? Porque está construida la imagen de que por ser jóvenes no saben, son incompletos, adolecen, no tienen palabras, etcétera. Son desordenados, desobedientes, todo ese tipo de prejuicios que tenemos contra las jóvenes y los jóvenes. Entonces, creo que el desafío que tenemos para luchar contra el adultocentrismo es plantearnos cómo podemos hacer para escuchar lo que las nuevas generaciones vienen a plantear. Escuchar no significa que vayamos a hacer caso y a tomar como palabra sagrada todo lo que dicen, pero escuchar es el inicio del diálogo, es el inicio de la conversación. Entonces, lo que nosotros promovemos es la idea de los diálogos intergeneracionales. Y dialogar significa no solo hablar, sino también escuchar, tomar asuntos, dejarse interpelar, dejarse provocar por lo que los otros están diciendo. Y si hay cosas en que estemos en desacuerdo, las discutiremos. Las discutiremos para que estos niños, niñas y jóvenes también aprendan que las personas adultas o adultas mayores pueden tener otras ideas. Y porque además, quienes trabajamos con niños, niñas y jóvenes lo sabemos, dentro de ellos mismos tampoco hay una sola palabra. O sea, no es que uno diga, por eso yo no uso la expresión la juventud, porque parece que fue un grupo y todos piensan lo mismo. Por eso decimos las juventudes, para decir que dentro de ellos también hay pluralidad, diversidad, opiniones distintas, contradicciones, disputas, y eso es parte de la vida humana. Tampoco nos construimos entonces una imagen idealizada de niños, niñas y jóvenes. Claudio, ya para ir cerrando este último ámbito, pongámonos en el caso del modelo educativo, de lo que está ocurriendo hoy día en las salas de clases, no solo en los colegios, sino también en las aulas universitarias, que es esta noción de competir más que colaborar, ¿verdad? Donde se pone mucho énfasis en, por ejemplo, pruebas estandarizadas y mucho ranking, ¿no? ¿En qué afecta eso al desarrollo de las juventudes, como tú has señalado? Ya. Mira, yo lo diría así, primero voy a decir una consigna y después voy a explicar el concepto. La consigna sería nadie nace neoliberal, el neoliberalismo se aprende, se aprende con la leche materna, se aprende con el pan en la mesa, se aprende con la carencia, se aprende con el éxito, se aprende con la competencia, se aprende con la importancia de la estética por sobre el espíritu o los sentimientos, se aprende con el individualismo o sobre la solidaridad. Entonces, lo que la escuela está haciendo con eso que tú señalas, con el autoritarismo en el aula, con la competencia, mira, si la gente hace ahora sus planificaciones por competencia, ¿por qué están haciendo planificaciones por competencia? No por destreza y por competencia, mira, el mismo concepto ya nos delata y eso pasa sobre todo en las universidades, en la búsqueda del éxito, este semáforo que quería imponer la BIN cuando era ministro de educación, bueno, lo hizo de hecho, los colegios eran catalogados como luz verde, luz amarilla, luz roja según sus rendimientos. O sea, todo eso muestra en el tipo de sociedad que las adultas le están ofreciendo, el tipo de sociedad que las generaciones adultas están imponiendo como el de vida. entonces, ¿qué efecto tiene? Tiene el efecto primero que deja fuera, excluye un montón de las posibilidades del crecimiento, del desarrollo como se le llame y por otro lado les enseña que esa es la vía para crecer. Por eso tenemos una sociedad tan altamente endeudada. Mira, no le podemos pedir a nuestros jóvenes que sean consumistas si cuando uno mira las cifras de América Latina de cápita, somos la sociedad más endeudada. no le podemos pedir que no consuman fármacos o etcétera si somos la gente más consume medicina por problemas mentales, se automedican. Los jóvenes no estamos por esta sociedad. Mira, último ejemplo, no le podemos pedir que tengan una sexualidad comida, no sé lo que eso significaría, pero no le podemos pedir que tengan una sexualidad alegre, creativa, placentera, si el programa más visto en la televisión chilena abierta es Morandé con compañía. No sea sexismo, chiste homofóbico y después queremos que nuestros jóvenes tengan otra sexualidad distinta a eso, si ellos no están fuera de la sociedad. El modelo educativo le está mostrando a las jóvenes y a los jóvenes y a los jóvenes el tipo de sociedad que quieren construir. Por lo tanto, creo yo que las docentes y los docentes y quienes somos apoderados de la escuela, quienes tenemos o hemos tenido hijos, hijas, en edad de estudio, como sociedad, pongamos de acuerdo qué modelo tenemos. Por eso es tan importante modificar esta constitución. Tenemos que sacar el sistema educativo del ámbito del mercado. Tenemos que ponerlo en otra lógica, el tipo de persona que queremos formar en la sociedad. Desde la dictadura para acá, se nos viene formando como competitivos, exitosos, dedicados al consumo oculento, sexistas, sin memoria. Hay un conjunto de características que tiene el sentido del día. No basta con sacar las pruebas ni con cambiar la PCU. Hay una cuestión estructural del concepto de ser un que queremos formar en el sistema educativo y yo creo que eso es lo que tenemos que poner en discusión. Y en esa discusión tienen que participar niños, niñas y jóvenes. Desde cero años para adelante. Desde cero años para adelante. Ya van a poder conversar con la otra compañera de la FAXO que trabaja en educación y ella podrá dar algunas pistas de cómo son más chicos o las más chicas. Pero todo sujeto de esta sociedad, sujeta de esta sociedad, debiera participar de esta conversación y de esta reconstrucción. Bueno, estamos hablando del sistema educativo, del otro sistema, ¿no? Salud, trabajamiento. Por cierto, claro. Perfecto. Claudio, yo te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu siempre buena disposición para compartir el saber, para estar en estos proyectos en los que pretendemos democratizar el conocimiento, informar a las personas de tal manera de no quedarnos aislados en el mundo académico como si fuera una torre de marfil. Así que yo solo tengo agradecimientos para tu actitud y comportamiento respecto a tu saber y te deseo como siempre lo mejor. Nos volveremos a encontrar seguramente. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian, gracias al equipo, gracias por la invitación y bueno, totalmente disponible como académico de una universidad pública a seguir conversando y poniendo en debate estas cuestiones para seguir creciendo. A mí y a mi grupo, a mi núcleo, nos enseña mucho el intercambio directo con la gente. Así que para eso estamos. Muchas gracias, que estén muy bien. Abrazo. Igual a ustedes, que les vaya bonito. Chao. Gracias, chao. Estimados participantes, ha sido la conversación entonces con Claudio Duarte, con larga, larguísima y fructífera experiencia en materia de juventudes, en materia de cómo integrar efectivamente una mirada distinta a la adultocéntrica que como él nos decía en la conversación, está tan asendrada en cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Les invito a lo que él decía en una parte de la conversación, ¿no? Auto reflexionar, auto mirarse, hacer conciencia permanentemente sobre estos comportamientos que delatan nuestra impronta cultural, a veces patriarcal y a veces adultocéntrica, o ambas, porque sin esa conciencia no hay muchas probabilidades de cambio en los ámbitos que conversamos con Claudio. Así que los dejo con esa reflexión o necesidad de auto reflexión y nos encontramos en otra ocasión muy pronto. Gracias, que estén muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!